Una jornada escolar muy especial tuvieron los niños de la institución educativa Policarpas a la barrieta de Yotoco, donde la Secretaría de Mujer de la Gobernación del Valle del Cauca llegó con un taller de prevención de violencia contra la mujer. Logramos compartir con ellos experiencias muy significativas alrededor de lo que es ser hombre, ser mujer, y cómo lograr identificar y prevenir las violencias desde la edad en que ellos se encuentran hasta las implicaciones y la connotación que estas violencias pueden tener en sus hogares. La actividad se realizó en atención a una invitación de la Virreina Nacional Infantil de la Caña de Azúcar. Hoy se realizó la actividad de la Secretaría de Mujer. Muchas gracias a la Gobernación por el apoyo que nos dio. Gracias a la Gobernación del Valle del Cauca por el taller que se realizó esta mañana en la sede Policarpas a la barrieta de nuestra institución. Un excelente taller, se lograron los objetivos, las metas fueron alcanzadas, la pasamos increíble. Los niños aprendieron mucho, ya demostraron sus habilidades. Durante la jornada se realizó la entrega de libros donados por la Secretaría de Educación del Departamento para fomentar e incentivar la lectura entre los pequeños.